En el vasto tapiz de la vida en nuestro planeta, cada hilo representa una especie única, una historia no contada. Hoy, con un sentimiento de pérdida y admiración, exploramos las memorias de aquellos que ya no están con nosotros. Bienvenidos a nuestro Top 10 de animales extintos. Número 10. El Tigre de Tasmania. En los confines de los bosques australianos, el Tigre de Tasmania, con su mirada penetrante y rayas distintivas, una vez deambuló libremente. Este marsupial carnívoro, víctima de la caza y la pérdida de hábitat, nos dejó en 1936. Su mirada evocadora sigue resonando en el alma de la naturaleza. Número 9. La Paloma Migratoria. Imagine cielos oscurecidos por bandadas de palomas migratorias, un espectáculo majestuoso de la naturaleza. Estas aves, alguna vez innumerables, fueron llevadas a la extinción en 1914. Su desaparición nos recuerda la fragilidad de la vida frente a la imprudencia humana. Número 8. En las llanuras africanas, el Quaga, con su peculiar mitad rayada, mitad marrón, una vez corrió junto a las cebras. Cazado hasta su desaparición en 1883, este ser único nos recuerda que cada criatura tiene su lugar especial en el tapiz de la vida. Número 7. El Mamut Lanudo. Gigantes de la era de hielo, los mamuts lanudos, majestuosos y misteriosos, caminaron por la tierra hasta hace 4.000 años. Su tamaño imponente y su pelaje espeso son un susurro de un mundo antiguo y helado que una vez fue nuestro hogar. Número 6. El rinoceronte negro occidental. El rinoceronte negro occidental, poderoso y solitario, una vez vagó por África. Su extinción en 2011 es un recordatorio desgarrador del impacto devastador de la caza furtiva y el comercio ilegal en nuestras especies hermanas. Número 5. El pájaro dodo. El dodo, símbolo de la inocencia perdida, habitó las Islas Mauricio. Esta ave, incapaz de volar y sin miedo a los humanos, se extinguió a mediados del siglo XVII. Su final nos enseña sobre la vulnerabilidad de la vida en un mundo cambiante. Número 4. El pájaro carpintero imperial. Finalmente, en lo más profundo de los bosques de América del Norte, el pájaro carpintero imperial, con su plumaje brillante y su poderoso pico, fue visto por última vez en 1956. Su desaparición nos recuerda que incluso en la abundancia, la extinción acecha. Número 3. En el fascinante mundo de la prehistoria, existió una criatura que hoy podría parecernos salida de una película de ciencia ficción. Su nombre, Pulmonoscorpius, un escorpión gigante que habitó la Tierra hace más de 300 millones de años. El Pulmonoscorpius, cuyo nombre significa escorpión de pulmón, era un depredador formidable. Número 2. Hace miles de años, durante la última edad de hielo, un majestuoso depredador recorría las vastas estepas de Eurasia. Número 3. Era el león de las cavernas, un gigante entre los grandes felinos, cuya historia sigue cautivando nuestra imaginación. Hoy, el legado del león de las cavernas vive en las huellas que dejó en la historia de nuestro planeta. Un recordatorio fascinante de la rica y variada tapeza de la vida en la Tierra. Número 1. El pinginus impenis, conocido como el Gran Alca, era una benó voladora del Atlántico Norte, similar en apariencia a los pingüinos modernos, pero sin relación evolutiva con ellos. Este robusto ave, con un plumaje negro y blanco y un pico largo y puntiagudo, pasaba la mayor parte de su vida en el mar, sumergiéndose en busca de peces. Apreciado por su carne y aceite, el Gran Alca fue cazado hasta la extinción por los humanos en el siglo XIX, con el último avistamiento confirmado en 1844 cerca de Islandia. Estas criaturas, una vez vibrantes y llenas de vida, ahora viven sólo en nuestras memorias y en las páginas de la historia. Su legado es un llamado a la acción, un recordatorio de la responsabilidad que compartimos en la protección de la maravillosa diversidad de nuestro planeta, hasta la próxima, en otra exploración del asombroso mundo natural.